FALTA POCO PARA QUE ME ESE PARTIDO 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 VAMOS A REGITAR TODO NO TE PIERDAS NINUN DETALLE TODA LA INFORMACIÓN DE FÚTBOL ESTÁ ROLEG DEJÁ DE PONER PUBLICIDAD A LA PUTA QUE TE PARIÓ DALE BOLUDO DALE HACÉTE EL CANCHERO LA CONCHA DE TU HERMANA FÓRRICO DE MILPUTA BIEN 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 DALE MAURO DÍA DALE BOLUDO QUE TENÉ ARTRÓSIS BOLUDO A LA PIERNA LA PUTA QUE ME PARIÓ 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 QUIÉN HIZO SE PENAR PELOTUDO Y ROMÁN QUE SE LARÓ LA CAMINA EL SOLO SE LARÓ QUE FORRO QUE SORRO ROMÁN Y LA PUTA QUE ME PARIÓ LA PUTA QUE ME PARIÓ LA PUTA QUE ME PARIÓ NO LO PUEDO CREER LA PUTA QUE ME PARIÓ SOS UN PELOTUDO SOS UN HIJO DE PUTA ROMÁN PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE PERO HAY QUE SER PENOTUDO O CAMBIÉL PERO HAY QUE SER PENOTUDO O CAMBIÉL ASÍ LAS CONCHA DE TU MADRE ¿QUÉ ES POR NORMAL OÁS DE TOMARSE LA CAMBIÉLLA PARA CAMBIÉLLA ¿QÉ ES POR NORMAL DE TOMARSE LA CAMBIÉLLA PARA CAMBIÉLLA ¿QUÉ ES POR NORMAL SÉ UY UN TARADO MENTAL COMO HACI EL CAMBIÉLLA ROMAN PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¿Estás contento, Walter Nelson? ¡La concha de mi hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Gamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! ¡La puta que te parió! ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha! ¡Por favor, te lo pido Isabel! ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pelé y la farra de mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Siempre te faltan cinco pa'l piso! ¡Siempre te faltan cinco pa'l piso! ¡Dame, por favor! ¡Te lo pido terminar con la jugadita! ¡Una, una, una, una! ¡Ah, deja patear! ¡Deja patear las conchas de tu madre! ¡Deja patear, gitana! ¡La puta que te parió! ¡Y, Dios mío! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Che, bajaron al Picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el Tuerna Pirata! ¡Gala Ben-Gl 36! ¡Que me parió! Todos a cero Sí, sí Y ahora No por vieja de dejar de ser una jugada efectiva Todavía vigente en estos tiempos ¡Efao! ¡Efao la concha de tu hermana! ¡Efao, pitana! ¡Efao la defensor, la puta que te parió! No tiene tomado a la mano, pero la mano ni se da cuenta que lo tiene tomado Es un agarrón imperceptible casi La mano que me ha venado Llega por el segundo palo, vamos a verlo aquí más ¡Ah, qué es eso, qué es eso! ¡Andás en la cangura, la concha de tu hermana! ¡Cordobés y la reputa madre que te recontra mí parió! ¡Y la reputa madre que te recontra mí parió! ¡J.J. López Aguilar! ¡Pasarela y la concha de mi hermana! ¡Y mi viejo que me hizo hincha de River! ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo! ¡John River! ¡La puta que te parió! ¡Agarra la pelota, pendejo! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, bien, bien! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¡¿Qué?! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Qué barbaridad es esto! ¡Al carajo, pobre River! Un hincha de River encrepar a Román, el primero... ¡No, pero ahora ya no es uno, eh! ¡No, qué locura! ¡Ay, qué boludo, Santiago me está ahí! ¡Santío no está ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sue un hincha de River! ¡Sue un hincha, boluda! ¡La concha de tu madre, negro de mierda! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡Sigo a Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Qué mierda es esto! ¡Lo puedo romper! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo! ¡La perdió, la perdió, la perdió! ¡La perdió, la perdió, la perdió, la perdió! ¡La perdió! ¡Se cansó de perder la pelota! ¡Hace ocho meses que perdés la pelota! ¡La concha de tu hermana! ¡Dale, boluda, agarrá la pelota! ¡Pon, corre, boluda! ¡No, no, Ferrari! ¡Si se va la pelota! ¡Andá, la concha de tu madre! ¡Andate a Europa vos, la reputa que te parió! ¡Andate, andate! ¡Empezá a correr así como estás corriendo y te vas a Europa! ¡Y te vas a la concha de tu hermana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame la mitad! ¡No, no, no, no te lo pongo a dormir! ¡No, no, no te lo pongo a dormir! ¡A ver, no te lo pongo a dormir! ¡Lo veo! ¡Está libre! ¡Pero la concha de su madre! ¡No, cómo sabe! ¡Cómo sabe, la puta que te parió! ¡Cómo sabe, pitana, la puta que te parió! espero que así sigo ya que cagón yo vos me metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió te fuiste a boca la concha de tu madre jodete hijo de mil puta por irte a boca la puta que te parió te pusiste la camiseta de boca la puta que te parió anda a la concha de tu hermana la puta que te recontraparió y que poner en la publicidad pelotudo es el canal